El vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ramón Cardoce, dio a conocer la lista de los jugadores convocados para los dos partidos amistosos. El primero contra la representación de Serbia el 31 de mayo en Chicago y el segundo contra Brasil el 3 de junio en el país sudamericano. Porteros José Calderón del Club de Heredia en Guatemala, Oscar Marfarlán del Río Abajo, Defensa Román Torres de Millonarios, Felipe Baloy del Morelia, Adolfo Machado del Zapriza, Harold Cummins del Juan Aurich, Roberto Chen del Soled Guarín de Bélgica, Carlos Rodríguez del Tauro, Leonel Parris del Tauro, Nail Carror de Río Abajo, Volantes, Gabriel Gómez del San Francisco, Amílcar Enríquez del Deportivo Independiente Medellín, Alberto Quintero del Mérida, Nelson Barahona de la Alianza Petrolera, Jairo Jiménez de Leche, Rolando Escobar del Deportivo Arceoategui, Armando Cúper del Hotel Galati en Rumania, Delanteros, Gabriel Torres, Colorado Rapids, Roberto Nurs del Correcamino en México, Nicolás Muñoz del Isidro Metapán, y Luis Tejada del César Vallejo. Adicional, han sido invitados por el profesor Bolillo Gómez, a Juan de Gracia del ARA Unido, y a Pedro Yanín del San Francisco, invitados a los dos entrenamientos que se van a realizar en esta semana. De los 21 jugadores, las novedades son Nicolás Muñoz, Nail Carror, Roberto Nurs y Óscar Maffelen. El resto de los convocados son de la era de los hermanos Valdés. No, no, no quiere forzar ni decir, me llevo 21 jugadores que los voy a trabajar sin pensar en los dos partidos, ¿sí me entienden? Por ahí pueden entrar más cansados, por ahí pueden entrar con la cabeza más enredada, uy, pero este, el profe, los mellizos nos decían una cosa, esto nos dicen otra cosa, ¿sí me entienden? Pero, pero el título mañana sí puede decir, la era de los niños empieza mañana y listo, ya, o desde que llegué. La Roja comenzará los entrenamientos en esta semana en el Estadio Rommel Fernández, ubicado en la capital panameña. Luego de estos dos amistosos, los panameños jugarán ante la selección de Perú y luego entrarán de lleno a la preparación para la Copa Centroamericana, que se realizará en Estados Unidos en el mes de septiembre.